¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez voy a estar reaccionando a la final que hubo durante el evento del Combo Breaker que se desenvolvió en la final entre Nicolás y Sonny Fox, las dos probables personas más dominantes de la escena competitiva de Mortal Kombat de los últimos tiempos. Hay que recordar que en la escena competitiva de Mortal Kombat 11 la dominó mucho Nicolás junto con su hermano Scorpion Prox, entonces Nicolás y Scorpion ya traen mucho callo, fueron muy dominantes en su momento y Sonny Fox ni hablar, uno de los más importantes en la escena competitiva y que también la ha dominado durante un gran tiempo. Entonces vamos a ver esta final del más altísimo nivel, decidí desactivar la cámara para enfocarnos únicamente en la final, podemos ver que fue una final muy muy complicada, o sea, dejen ustedes la final en sí, hubo participantes del más alto nivel en esta competencia, tenemos a Ninja Kila, tenemos a The Myrion Just, y bueno, podemos ver que The Myrion Just participó, o bueno, compitió con Sonny Fox para las Losers Semifinal, y llegando a las Losers Final con Ninja Kila y Sonny Fox, que también sería un gran combate del cual reaccionar, porque Ninja Kila también ha sido de los más dominantes de los últimos tiempos dentro de Mortal Kombat, recordemos que él fue el último campeón del Evo de Mortal Kombat 11, ¿no? Entonces bueno, vamos con esto, que es la gran final Nicolás con Sonny Fox, claro que sí, yo particularmente empecé a ver el combo breaker, porque iba a participar Waz, y Waz es uno de los creadores de contenido que más me gusta, y no sabía que él era un participante activo del evento, y que vaya, técnicamente es un pro player, yo pensé que era creador de contenido, y lo vi, bueno, ¿no? Este, lo acabó eliminando alguien llamado Pulse, creo, y pues nada, no me hubiera gustado verlo en un nivel más alto, pero ya habrá ocasión, ya habrá ocasión, confiamos en que Waz algún día lo veremos aquí en el top 8 de el combo breaker, así que vámonos con esto. Déjenme ver cómo está el audio, porque, ok, está bien. Ah, cabrón. La combinación Sindel Kung Lao es de las más top que existen, de lo más complicado contra lo que puedes jugar, no estoy muy consciente si quien la puso de moda fue Sonny Fox, ya que creo que prácticamente es Main Sindel Kung Lao, y bueno, del otro lado tenemos a Nicolás que va a jugar con Johnny Cage, yo en el video, en los varios videos que hicimos de cómo evolucionó Johnny Cage y dentro de Mortal Kombat, he mencionado que Johnny Cage siempre se va en la escena competitiva, y bueno, podemos ver que va a haber un Johnny Cage en la final, junto con Chameleon, claro que sí. Denme chance, quiero ver cómo está la resolución, porque la otra vez me dijeron, oye, se ven 360, algo así, y dije, no, ¿cómo crees, carnal? Se tiene que ver bien. Venga, Nicolás, claro que sí, representando a Latinoamérica, y bueno, Sonny Fox representando al país norteamericano, pues nada, ¿no? Sonny Fox también es un pro player muy querido, muy respetado y muy admirado, y Nicolás tampoco es la excepción, muy respetado, muy querido y muy admirado por la comunidad latina principalmente del juego, ¿no? Podemos ver el nivel de ejecución que tienen los pro players, ¿no? Vean ese setup, simplemente de otro nivel. ¡Wow! El ambiente en la escena competitiva es lo mejor, castigable. ¡Qué bien manejan a Chameleon! Todo el tiempo saben qué variante traen a Chameleon, yo como batallo con eso, ¿eh? Breaker. No, 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 no quedaba de otra. Ahorita aprovechando que no tiene tan poca vida, y el Breaker sale rentable. ¡Wow! ¿Cómo, cómo, cómo cubrió ese setup, Nicolás, eh? Los combos aéreos de Sindel. Busca otras del setup. ¡Wow! ¡Qué bien está cubriendo el setup, Nicolás! Y no queda de otra. Adelante 3, Fatal Blow, que va a acabar con la partida, sin duda alguna, ¿eh? Pero, ¿qué nivel de, qué nivel de, de Hit Confirm para aventar el atrás, el adelante 3 y meter el Fatal Blow con la certeza de que va a entrar, ¿eh? Ok, eh, Grab Combo. ¡Wow, wow! ¡200 de un Grab Combo! Camillion, Camillion lo tiene todo. Ese combo parece sencillo, dentro de todo, hacer el 4 y luego el 2-1-2, y a mí particularmente no me sale, ¿eh? No he encontrado el momentum de ese combo, el timing. Haciendo el abajo 3, me parece que es de Sindel, que tiene bastante rango, alivianando un poco la presión. Tener a Johnny Cage en esquina, pero tú en la esquina es de lo peor que, pues, el setup. Hasta que se come el setup. ¡Uy, güey! Castigar eso de Sindel no es nada fácil. Y... Nicolás se lleva el primer... el primer set. La primera partida. ¿Recuerden? Aquí, acabo de aclarar, Sonny Fox viene de Losers y Nicolás de Winners. Vaya, no sé cómo se maneja, sé que es Losers. Y el otro me parece que es Winners, ¿no? Winners Final, Losers Final, como sea. El chiste es que Sonny Fox aquí para ganar necesita reiniciar el Bracker. Entonces, va a estar complicado del lado de Sonny Fox, ¿eh? Algo que es bastante curioso es que muchos de los pro players de juegos de pelea usan sticks personalizados y super sticks de peleas. Y Sonny Fox usa un control común y corriente de PlayStation. Y no sé... Y me parece que este Nicolás es el mismo caso, ¿eh? Así que no hay excusa de... No, es que soy malo porque no tengo joystick profesional ni madres, güey. Ahí tienes a los actuales dos mejores jugadores de Mortal Kombat. Efectivamente, podemos ver el... Ahí está el mando de Nicolás, el joystick de Nicolás. Me parece que es un Dual Sense Edge. Digo, tiene las paletas de atrás, pero creo que no son permitidos porque se cuentan como macros. Entonces, dos controles totalmente normales. Esa decisión que tomó Sonny Fox en ese momento, güey, a mí se me frunció el fundillo. Nitara tiene poca vida. Es uno de los personajes considerados low-tear. Particularmente a mí no se me hace malo. Tiene una movilidad espectacular. Pero dije, wow, Sonny Fox aventándose con Nitara. Lo que están comentando aquí es que dicen que Sonny Fox había comentado previamente que Nitara Chameleon podría hacerle counter a Johnny Cage. Johnny Cage es de los personajes más fuertes. Tienes que buscar un counter pick también que pueda cubrir los aspectos tan fuertes que puede llegar a tener tu adversario. Lo que pasa con este pick también es que, especialmente si estamos hablando de los chilenos chilenos, Nicholas, listos para el roster. Si son una competencia popular... Acaba aclarar que si bien Scorpion Prox no llegó a la final, estuvo en el top 8. O sea, los gemelos chilenos siempre tienen una presencia muy importante en los torneos que van de Mortal Kombat. Como, thoroughly, inside and out. ¿Cómo listo puedes ser posible para Nitara? Eso sí, Nitara hace mucho daño sin tanta dificultad, eh. Podemos ver la movilidad tan abrumadora que tiene Nitara en las manos de un profesional. Overhead, ese overhead de Chameleon es una locura, eh. Podemos ver que al menos en la escena competitiva del juego es muy raro ver que alguien se aviente a cero block, eh. Una mecánica de juego que ni siquiera se ocupa mucho en la escena competitiva, eh. Algo también que me sorprendió es que yo pensaba ver más Mavado, eh. Mavado se me hace un gran cameo y tiene muchas cosas positivas, adiós. Esperaba verlo un poco más en la escena, eh. Usó el breaker, claro, porque tiene la posibilidad. No, no castigó. Castigado y le dio al cameo, no tiene posibilidad de breaker y lo hizo con medidor Nicolás. Guau, qué nivel de paciencia por parte de Sonny Fox. Breaker, tenía que breaker en un momento muy, muy adecuado. No, no, no gastó el medidor. Es que la movilidad de Nitara es una locura, eh. O sea, la mitad de esa vida ha sido destruida. Seguro para el descanso inmediato para caer. ¡Anti-Standing 1! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Qué conversión! Me encanta esos descanso de Standing 1. Solo para reposicionar ese juggle, pero no importa. Uy, hubiera aventado el fatal blow para evitar el breaker. Breakeo. Siento que ahí... Bueno, Sonny Fox sabe lo que hace. Yo soy un pobre pendejo al lado de Sonny Fox. ¿Va a breakear? Se comió el fatal blow. Se guardó las tres barras de medidor, cabrón. Se va a guardar las barras de medidor para el siguiente combate. ¡Chin! El chip damage, cabrón. Uy, quién sabe, quién sabe. Si hubiera aventado el fatal blow ahí para evitar el breaker y dependiendo cómo escala, tal vez Sonny Fox ya sabía que iba a escalar mal y no lo aventó porque no iba a ganar con el escalado del fatal blow. Se iba a quedar sin el recurso del fatal blow y sin barras de medidor. Entonces, como dije, al lado del poderoso, cabrón, soy un pobre pendejo, güey. Entonces, aquí no estamos para decir lo que hizo bien o lo que hizo mal. Estamos para ver este nivel tan abrumador de juego que existe en la escena competitiva con los dos actuales mejores jugadores de Mortal Kombat. Porque efectivamente es primer y segundo lugar. Como les digo, ese movimiento se le puede hacer a Block, pero Block es una mecánica de juego muy arriesgada que en la escena competitiva casi no se ocupa, ¿eh? ¡Uy! ¡Venga! ¡Fatal blow! Bueno, después de haberme comido un anuncio, vamos a regresarle tantito para ver ese nivel de paciencia que tuvo Sonny Fox para aventar el fatal blow. Vemos que pausa, vemos que pausa Nicolás diciendo, ¿sabes qué es? Que ya, ya valió madres, ¿para qué lo dejamos? Pero Sonny Fox dice, pues no pasa nada, que se quede cabrón. Ve cómo pierdes. Son aspectos psicológicos que hay que tener muy en cuenta. La verdad es que una cosa que yo admiro mucho de los jugadores profesionales, independientemente de la habilidad, es este aspecto psicológico de poder cargar con tan abrumadora presión, de la recompensa, estás en finales, evitarlo, o sea, mantener a margen los nervios. Yo creo que una de las cosas más importantes de la escena competitiva es precisamente ese aspecto psicológico, ¿no? Entonces, muchas veces se hacen cosas como esta, dejar la derrota, incluso se ven fatalities, varias situaciones que pueden llegar a jugar con la mente de tu oponente, ¿no? Vamos a ver que... Que Sonny Fox y Nicolás muy profesionales, cabrón, muy profesionales, sin ningún tipo de toxicidad. Algo que también cabe aclarar es que al menos en el Combo Breaker hubo mucha variedad de personajes. Yo no siempre lo digo y la verdad es que lo he visto mucho menos el hecho de decir que... Que está muy desbalanceado el juego. La verdad es que hubo de todo. Hubo Reign, Nitara, Johnny Cage, Peacemaker, OVNIMAN. Hubo mucha parte del roster en el torneo, ¿eh? Lo que dice el comentarista, Sonny Fox dijo que Nitara Chameleon era el counterpick para Johnny Cage. Uy, eso tuvo que haber dolido mucho, cabrón. ¡Wow! ¡Cómo dashean súper rapidísimo! ¡Oh, y es que tienes que ser muy paciente! La presión de Johnny Cage en la esquina es... Es exagerada, cabrón. Y Johnny Fox ha mostrado una paciencia bastante acertada para buscar el error. Pero a veces simplemente no hay mucho que hacer, ¿eh? ¡Uy, qué combo! ¡Qué, qué buen mix-up! ¡Uy, el antiaéreo! ¡Breaker, Breaker! Se guarda el Breaker. Breaker. Aunque ya está en una situación muy comprometida, ¿eh? Ya está en una situación muy, muy comprometida, Sonny Fox. Pero pueden ver la cara de determinación de los dos, sin duda alguna. Vean al Sonny Fox bien contento. Algo que admiro mucho de Sonny Fox es que él ha dicho que juega y está adentro a la sea competitiva por diversión. Eso está muy cabrón. O sea, él se divierte en este... Luego, luego uno se encabrona y juega de la forma más casual y él estando en lo más top del juego, se divierte. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ah! Y volvamos a character select. ¡De nuevo vamos! O sea, no voy a prevenir porque... O sea, ¿qué es el punto? ¿Qué es el punto? ¡Vuelve a Sindel! ¡Ah, eso me da sentido! Y creo que será muy complicado. Eso no es demasiado peculiar. Creo que... Definitivamente... Definitivamente dice mucho que sabemos que Fox ha estado cambiando a tantos personajes. Están intentando sentir un sentimiento para el partido. Pero... Venga... El... El grab. Ok, el setup. ¡Uh! ¡Combos! Acabo la string. Y nos vamos. Breaker no. Se va a guardar su medidor. Nicolás muy inteligente. Muy inteligente. La... La separación de vida que tenía Sony Fox y Nicolás. No daba para breakear. Muy inteligente de Nicolás mantener el medidor. Esa fue definitivamente llamada en reacción a la Lohat también. Eso no es un paso fácil de captar. ¡Uh! ¡Ese fue súper inesperado! Vimos que intentó el uplock este Nicolás, pero tan rápido que iba a ser muy complicado. ¡Uh! ¡Golpeó! ¡Oh! ¡Oh! ¡El micro-dog! Y... 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 Y falló el combo. Efectivamente lo dropió. Ok. Usó a Chameleon como protección para acertar su proyectil. Sí, muy buen armor, ¿eh? Muy, muy buen armor. Se quita el throw y... Un throw again. Dos, dos. Dos, dos. No, no, no. ¿Qué... ¿Qué nivel de juego se maneja en estas finales, eh? Aquí, al final, Sonic Fox volvió a ganar con Sindel en contra de este Johnny Cage. Entonces, bueno, la decisión de Nitara yo creo que jugó un papel muy indispensable, eh. Ojo, los flawless block evitando todo el chipeo del daño por parte de Sonic Fox. Oh, eso dolió el regreso de este tipo Kunai. No sé cómo se llama, de esta madre de Jade. Fue primero por el low. Es que ese cero, pues, muy bestia. Ojo, muy inteligente de Sonic Fox, tiene más vida y va a hacer todo lo posible por llevarse esta ronda. Muy buena, Poke Special. ¡Oh, rompió el árbol de Johnny! ¡Y eso que es muy rápido! Blade, bueno, dijo Blade, esa madre de Jade. ¡Adiós! Demasiado castigable. Se arriesgó muchísimo, pero a veces hay que tomar riesgos, ¿no? ¿Va por un segundo grab? Ok. Uy, le dio, le dio a Chameleon. ¡Uuuu, 0-up, no! ¡No, mam! ¡Qué ronda, cabrón! ¡Qué ronda, cabrón! ¡En serio, qué ronda, güey! Hasta los comentaristas están medio callados, cabrón. O sea, qué nivel tan abrumador se maneja, ¿eh? ¡Uuuu, 400! Eso dolió bastante. Lo regresa a la esquina. ¿Corner Swap? ¿Qué tal se llama eso? Ya usó el breaker, Sonic Foam. Se avienta a usar el... ¡No! ¡Fue demasiado! ¡Fue demasiado la presión! Y Nicolás se corona como el campeón del combo breaker. El primer combo breaker de Mortal Kombat. ¡Qué locura, cabrón! ¡Qué locura! ¿Qué nivel tan abrumador manejan estas dos personalidades de la escena competitiva? Y tal vez si gustan, lo dejan en la caja de comentarios. Vamos a estar reaccionando también, si lo quieren, como ya mencioné. Al combate que hubo precisamente de Ninja Killa con Sony Fox, ¿no? Que también hay muchas cosas a resaltar. ¡Suscríbete al mejor de cualquiera en el día que ganó por una buena razón! ¡Hazlo de nuevo! Le costó a Sony Fox venir de losers, ¿eh? Pero es que todas las partidas previas a la final fueron igual, podría decirlo, igual de exageradas en cuestión de nivel. De Mighty Just traía un nivel increíble, Ninja Killa también traía un nivelazo. O sea, todas fueron súper cerradas, o sea, cualquiera se podía llevar la corona. Pero bueno chicos, hasta aquí mi reporte Joaquín, hasta aquí el video de hoy. Y esta reacción a la final, que bueno, el combo breaker, ¿no? Se lo llevó muy bien, Nicolás, representando a Chile, representando a la comunidad latina. ¡Qué gran final! Johnny Cage de los más top que existe, sin duda alguna. Pero bueno chicos, déjenme en la caja de comentarios. ¿Ustedes qué opinan de esta final? ¿A quién le iban? Yo particularmente, como lo dije en el inicio, tenía mucha confianza en que Waz llegara a un, este... A un nivel, al top 8 tal vez, ¿no? Pero vaya, con un nivel tan abrumador, como dije, cualquiera se puede quedar, cualquiera se puede ir, ¿no? Entonces chicos, pues déjenme en la caja de comentarios ustedes a quién le iban. Y en la final particular, Nicolás, Sonny Fox, dos personalidades muy queridas. Yo la verdad en la final dije, ¿sabes qué? Quien gane está bien, porque Sonny Fox me gusta mucho, güey. Y Nicolás también, cabrón, en el sentido, claro, no vayan a poder de aquí mal, güey. En el sentido de que ambos son grandes jugadores y son de admirar los dos, ¿sabes qué cabrón? Pues bueno, sería todo chicos de mi parte. Espero que si os haya gustado el video, ya saben que se pueden suscribir, dejar ese hermosillo, pulgar arriba. También les recuerdo, directo todos los días por la plataforma morada, por si gustan ir a ver este Kovulicero. Pues sería de mi parte de todo chicos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.